Hola, hola, aquí en el canal de Sonóricas, pues nos encontramos este viernes con la grandiosa banda de McLovin. McLovin, chicos, ya teníamos rato que no los veníamos a visitar y, oh sorpresa, en el primer set nos dejaron con la boca abierta, chicos. Platíquenos qué han estado haciendo, dónde están tocando, cuéntenos qué es lo nuevo que hay de McLovin. Nada, güey, pinto. Estamos aquí en el Food Garden, todos los viernes, donde estamos trabajando nada más con el recono pronto. Y, pues, cállale a toda la raza. Ya tocamos reggaetón. Ya, ya estamos identificando un poco para que toda la raza venga. Ahorita oímos una canción de los Bukis, pero ¿fue cierto eso? Aquí está, Bukis. ¿O es mito urbano eso? Aquí está, Bukis. Es real, es real. Oye, qué bien, Luis, ya estás de vuelta con McLovin. ¿Dónde andabas, Luis? Platícanos. No, pues, por motivos de trabajo. No me daba chance, pues, de tocar. Pero ahorita, pues, ya que estamos retomando otra vez la tocada. Ya le di chance, ya le di chance. Pero ya te están pagando, ahora sí. Sí, ahora sí, ya. ¿Qué es el motivo? Quiere ganar dinero, tocar, no. Tres meses de prueba, tres meses de prueba. Órale, muy bien. Por eso está tocando reggaetón, porque pagan, eso sí pagan. ¿Cómo ha sido la vuelta de McLovin en estos escenarios después de la pandemia? Cuéntenos, chicos, ¿cómo les ha ido? Pues, no nos hemos alejado, realmente, ¿no? De los escenarios. Solo que sí ha estado un poco más muertos todo el ámbito de la gente. O sea, pero en sí estamos buscándonos un par de nuevas opciones de música para llegar a más gente o hacer otro tipo de cosas, otro tipo de dinámicas para poder así conectar con más gente, pero ahí va, ahí va, vamos un poco, vamos sacando ahí ciertos sorpresos. Contrataciones abiertas. ¿Cómo van con las contrataciones para eventos privados, chicos? Pues, aparte de tu evento, de que nos vas a pagar 20 bolas y todo. Todo bien. Excelente. Estos abiertos, claro que sí, marquen al 6, 6, 22, 81, 12, 49, 6, 6, 22, 81, 12, 49, por favor, marquen. Abierto a las 24 horas, hay un poquito rojo afuera. Vamos a tocar reggaeton. Y la de los bookies. Claro. Tenemos un tributo muy bueno a los bookies, ¿eh? Pues, ahorita en el primer set sí vimos que un poquito más de diversificación dentro de los temas que tienen ustedes, pero no sin alejarse de la raíz de que es McLovin, ¿no? Que es el McLovin Rock Band. Sí, McLovin Rock Band nunca muere, es lo que traemos a la sangre, es lo que nos gusta, pero igual, o sea, la música es música, es universal, y pues, hay que darle gusto a la gente, ¿no? También, estamos abiertos a contrataciones, y hay show, ahí, si te diste cuenta, hay show en el espirotecnia aquí. Eso les íbamos a preguntar, traen muy buenas luces, traen buenos juegos, juegos de pirotecnia, bastante humo, y, pues, ¿qué le dicen a la raza que se venga al fútbol? Sí, vénganse al fútbol, cállale, a las redes sociales, piden a las ruedas que quieran oír, nosotros la 500 toca aún, ahora sí. Tenemos una feliz, y aparte de eso, estamos entregando chéveres a la gente que venga y se ambiente a todo aquí con nosotros, y lo subo a sus redes sociales, y, obviamente, un hashtag a McLovin y al fútbol. Excelente, muchachos, pues, nos da mucho gusto saber de ustedes, les deseamos lo mejor, y, pues, no les he quitado más tiempo, porque sabemos que están en su break del primer descanso de la tanda. Un gusto volver a verlos, y para sonóricas, esto fue McLovin Rock Band. Gente, saludos. Saludos. Ahí está.